En que impulsar esta ley nuevamente que sea repecos o que se quede como está actualmente. Yo quiero comentar que yo marqué cuando iniciamos la campaña, nosotros dijimos que teníamos que estar abajo precisamente la reforma hacendaria y la reforma fiscal porque no han funcionado. Lejos de beneficiar, prometieron muchas bondades y no al contrario. Por supuesto que nosotros estaríamos empujando que se cambiara el régimen de los repecos, los pequeños contribuyentes. Porque lamentablemente ellos son los que más pagan impuestos y la verdad no les alcanza para estar pagando, como ellos me decían en alguna ocasión. Pues de nada sirve que supuestamente nos están ayudando, somos los que siempre estamos contigo, los que siempre pagamos impuestos porque son los únicos que están ordenados. Y en cambio se quejan mucho del comercio informal, del comercio informal porque de alguna manera está mejor. Entonces por supuesto que nosotros iríamos a buscar los mecanismos para que ellos pudieran estar regulados, que tengan bien definido su régimen porque eso es lo que hace falta. Hay que regularlos y hay que bajarles la tasa de impuestos que están pagando porque es muy alto. ¡Gracias!